... Buenas tardes, soy Antonio Maudes, soy director del Departamento de Promoción de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. En primer lugar, agradecer a Wisher la invitación para estar hoy, como Administración Pública, en este caso como Autoridad de Defensa de la Competencia, para comentar con vosotros el trabajo que estamos realizando y un poco cómo estamos viendo y cómo intentamos también que otras administraciones vean el tema de la economía colaborativa y de las nuevas plataformas de desarrollo por Internet. Creo que, aunque habíamos mandado un PDF, estamos intentando presentaros un Prezi, que va a ser un poco más dinámico y sobre todo atendiendo a las horas en las que estamos, con lo que, si fuésemos, creo que somos a lo mejor capaces de ir a la presentación en... El interés en los próximos minutos sería, a ver, comentaros en primer lugar, en el fondo nos da un poco igual como Autoridad de Competencia si hablamos directamente de economía colaborativa o de nuevas plataformas de servicios en Internet. Esto es un tema de innovación y es un tema de posibilidades nuevas para que la gente realice diversas actividades. Nuestro foque esencial es qué tiene que hacer o qué puede hacer la Administración Pública para, al menos, no impedir que este tipo de actividades prosperen y se desarrollen. Bueno, en primer lugar, tenemos un enfoque único, solemos bromear que tenemos una especie de martillo. Tenemos la necesidad de facilitar la promoción de la competencia. Muchas de las empresas que estéis hoy aquí tendréis interés en desarrollar nuevos modelos, en entrar en mercados, en realizar temas, desarrollar ideas nuevas que a la gente no se le habían ocurrido. Bueno, os encontraréis que la mayor parte de las veces en el mercado ya hay operadores que están actuando. ¿Cómo tienen que actuar estas nuevas empresas o las empresas que están para no impedir que estos nuevos competidores accedan a este mercado? Ese es nuestro objetivo, la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente. Es una de las funciones que tenemos. El protagonismo es realmente de los órganos proponentes y habría hoy gente en la sala aquí, de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, del Ayuntamiento, de otras administraciones españolas, que ellos son realmente los que van a desarrollar esa normativa y los que tienen que llevar a la economía colaborativa y a estos modelos a que realmente puedan operar y puedan tener acceso al mercado. Me parece un poco, será totalmente, y habrá estado totalmente analizado entre hoy y mañana qué se entiende, qué entendéis vosotros, que sois la gente que realmente sabe por economía colaborativa, pero sí quería compartir un poco qué visión tenemos en estos momentos desde el punto de vista de la CNMC. Sé que es restringido, pero es en estos momentos como yo creo que estamos en España. Con la economía colaborativa, los consumidores, no hablamos todavía de productores, tratan de obtener un valor monetario o no monetario, nos da igual que haya este intercambio económico, monetario, o que sea otro tipo de intercambio, a partir de bienes infrautilizados. Esto nos parece que es realmente la esencia de este tema, es una innovación imparable, es una innovación que tiene capacidad de aumentar la competencia, de mejorar la regulación económica y de incrementar el denominado el bienestar general. Nos parece también que en estos momentos hay algunas administraciones que no solo no están colaborando, sino que están multando o están aprobando normativa que es restrictiva de esta competencia o directamente prohíben. Nos están llegando a la CNMC problemas de un operador que abre una página web en Alicante, por ejemplo, y que tiene una serie de personas que se apuntan en otra parte de donde sea, de España, en otras comunidades, y que directamente esa comunidad ha prohibido ese tipo de actividad económica o ese tipo de economía colaborativa, con lo que algunas personas están encontrando incluso en la situación en la que deciden, por ese riesgo a la multa, de cerrar su página web. Nos parece que en estos momentos posiblemente el riesgo de la mala regulación es el principal riesgo para la economía colaborativa. Muchos de las actividades que posiblemente se están planteando realizar, va a haber empresas que están ya instaladas, va a haber incumbentes que no les guste y están mejor organizados que los nuevos entrantes, con lo que van a intentar impedir la actividad económica de esas nuevas empresas que entran. Es así, ha sido siempre, pero en estos momentos ese riesgo yo creo que es más real y más localizado en todos sitios que siempre. Hay otras administraciones, sin embargo, que están aprovechando, están surfeando, están aprovechando las posibilidades actuales. Reino Unido es un ejemplo, no tiene muy claro lo que es la economía colaborativa, pero quiere más de eso, Holanda, el Reino de Estados Unidos en algunos estados. Creo que es algo que realmente hay que plantear y la administración suena aburrida para gente que está acostumbrada a iniciar actividades empresariales, a valerse de por sí mismo, pero a nosotros nos parece que además tener esa información nueva, novedosa, la hemos buscado con esta consulta pública de economía colaborativa, hemos montado dos fases, la Unión Europea anunció hace dos semanas una de ellas. Muy probablemente esto va a ser la puerta, además de todas las ideas, de toda la innovación que se pueda realizar, esta va a ser la puerta para que realmente estas actividades puedan acceder al mercado, para que las ideas y los negocios de muchas de las personas que están estos días aquí puedan realmente acabar funcionando y acabar logrando el objetivo, que es que tengan una finalidad, para algunos será más social, para otros más económicas. Cuando una actividad está prohibida no puede llegar a los consumidores, no puede llegar a los productores y no facilita la innovación. Bueno, planteamos esta consulta en la que hubo numerosas respuestas, nos chocó, por ejemplo, el número de respuestas de particulares, sobre todo de taxistas, el efecto Uber posiblemente pues está distorsionando también en buena medida el concepto que hay en la sociedad o que tenéis vosotros mismos de esta economía colaborativa, de todas las potencialidades que tiene, no solo en el sector del transporte, particulares, nos ha chocado mucho la cantidad de personas físicas que a nivel particular se sienten involucrados con este tipo de proyectos, en la segunda fase también tuvimos, nos chocó, por ejemplo, el número escasísimo de administraciones que han participado, solo tres, y el número de universidades, ninguna. En la primera hay una, de hecho, esto no lo suelo contar, pero no era española, era una universidad estadounidense, pero bueno, una universidad, en la segunda parte ya ninguna, sigue habiendo pues, mucho directamente afectado por la entrada de una serie de modelos particulares que habrá gente incluso aquí hoy con nosotros, pues que considera en mayor o menor medida que si eso es economía colaborativa o es otra cosa. Bueno, esto es para una presentación un poco más larga que no voy a hacer, consideramos que hay ocho maneras de distribuir bienes y centrándonos en la economía colaborativa, como os comentaba previamente, nos da un poco igual si es a través de un gift economy, si es a través de regalo, como contraprestación de esa economía colaborativa, si es con un trueque, facilito una casa, me dejan otra casa a cambio, o si es con dinero, desde el punto de vista de economistas el dinero es el numerario, es un bien económico más, el que sea con dinero o sea con otro el bien de intercambio en esta economía colaborativa no debería de cambiar desde el punto de vista económico, otra cosa es todas las connotaciones jurídicas que tenga que tener, pero sobre todo dos conceptos fundamentales, bienes infrautilizados e internet, el empleo social de internet, nos parece que esto en cualquier modelo de economía colaborativa que se esté discutiendo estos dos días son inapelables, se hablará de economía de la abundancia, de economía circular, de otra serie de conceptos, pero en la base están estos, bienes infrautilizados, en esta sociedad abundante hay cosas que no está utilizando, lo decía por ejemplo en el Reino Unido en su consulta pública, el tiempo medio de utilización de una taladradora durante toda la vida del producto es de tres minutos, usted tiene una taladradora durante 30 años parada en su casa, bueno, esto de aquí no puedo evitar que Buixer haya venido a España aquí en Barcelona para decir que bueno, que la economía colaborativa todo el mundo sabe que se inventó en España, en fin, lo sabemos todos, esto es Atapuerca, la Grandolina, hace 970.000 años, TD4, el primer tipo de piedra, por lo tanto ya liderazgo español, 780.000 años, segundo tipo de piedra, nos llevó otros 550.000 años para llegar al tipo de piedra TD1, 35.000 generaciones, esto muestra que la economía colaborativa es previa incluso al género humano, estas piedras se utilizaban seguro por la persona que en ese momento tenía acceso a ellas, pero en su forma actual es nueva y es innovadora, si siguiésemos con este modelo no habríamos podido hacer nada, es un poco una idea y una provocación para cuando modelos tradicionales digan que ellos estaban antes, bueno, a ver, ha habido momentos en los que el sector público, esto es Estados Unidos en el 43, que, bueno, no solo se permitía sino que se apoyaba con financiación incluso, hemos hecho también una síntesis de por qué ahora, ¿por qué la economía colaborativa? Hace dos años se nos decía siempre que era un tema de la crisis económica, hemos visto que la crisis, habrá discusión, ha pasado, no ha pasado, pero nos parece que es un tema puramente coyuntural, es verdad que ha habido una necesidad por parte de la sociedad española de esos bienes infrautilizados y en otras partes del mundo, utilizarlo en mayor medida, pero nos parece que esto en el fondo es anecdótico, son otros los motivos que están detrás de la economía colaborativa y la primera nos parece que es estructural, esto es un cambio como la revolución industrial, esto es un cambio, el invento de la imprenta, en fin, la revolución neolítica, de hecho, estamos empezando a hablar internamente del cuarto sector, no lo tenemos medido, esto no es agricultura, no es industria, no es servicios, es otra cosa y es otra cosa que nos parece que es con mucho la más importante, es una condición necesaria para que se desarrolle este tipo de actividad económica, no hay nadie aquí en la sala hoy, me imagino que tenga menos de 18 años, lo cual implica que somos todos inmigrantes digitales, Google tiene 17 años, cumplió hace poco, somos, esto, a diferencia de la época de la Grandolina que hubo 35.000 generaciones, somos la primera y la última generación que nos vamos a encontrar en esta situación de entrada en un nuevo modelo de funcionamiento económico y en buena medida estaría aquí este modelo nos parece para quedarse, está en su infancia, con las administraciones que hemos hablado muy a menudo dicen que es imparable, la segunda sería estructural, una tienda, un móvil, eso también está claro, fin del anonimato, cuando la gente no quiere dar su verdadera identidad en internet la economía colaborativa funciona de una manera mucho más reducida y finalmente estructural, economía, una regulación económica ineficiente, lo cual nos lleva a plantearnos en qué modelos ha empezado a entrar la economía colaborativa en más medida, ¿vale? 2012, prácticamente era 211 millones de Estados Unidos financiación para este tipo de sectores, 2014 el transporte y el alojamiento, aquellos sectores que tienen más barrera al funcionamiento son aquellos en los que está proliferando más rápidamente la economía colaborativa, ¿vale? Es un tema empírico. Por último y para concluir, todas las medidas que hacemos desde el punto de vista de CNMC están basadas en necesidad, proporcionalidad, no discriminación, se suele decir, tenemos aquí el ejemplo en la Comunidad de Madrid, una serie de restricciones que se introdujeron en la normativa de vivienda vacacional, se ha impugnado igualmente una normativa de la Comunidad de Canarias, está impugnada las ordenanzas del taxi de Málaga y de Córdoba, hay gente que indica que hay efectos negativos de la economía colaborativa, estamos todavía intentando buscarlos, pero de momento se está hablando sobre todo de la tradición, una especie de derechos adquiridos por las empresas que ya están y luego el tema que yo creo que podremos luego desarrollar en la mesa redonda es si las empresas tienen que adaptarse a la ley o la ley a las empresas, lo cual nos parece que es un poco un falso debate. Desde el punto de vista positivo y como administraciones favorece la competencia, uso más eficiente de bienes infrautilizados, empoderamiento de los consumidores, menores costes de transacción, reducción de problemas de información asimétrica, efectos medioambientales positivos, etc. Sería extraño una oportunidad económica para regular de manera mejor la economía para todos y que no se pueda utilizar por las administraciones. Y este fundamentalmente sería el mensaje, y luego si hay alguna persona que quiera también contactar conmigo después de la mesa redonda pues estoy a disposición de vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.